Bueno, estoy en una situación sumamente difícil porque recuerdo que prometimos a Karl que iba a poder ver el partido que empieza a las 6. Y tengo un reloj delante de mí y veo que tengo una cuestión que tratar y poco tiempo para ello. Bien, podemos hablar entonces más de Ucrania durante las preguntas. Pero bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por permitirme estar aquí, porque yo he estado en muchísimas cuestiones involucrado, pero nunca he tenido nada que ver con el sur de Europa. Estuve en Madrid como banquero del Fondo Monetario Internacional y he venido muchas veces como turista, por supuesto, pero nunca he venido ni he ido a ninguna otra reunión para hablar de cuestiones europeas. Me gustaría hablarlos bajo un ambiente distinto, pero realmente he disfrutado mucho del análisis, porque cada vez que se habla de problemas europeos, yo tengo la misma sensación. Cuando tratáis de desanimarnos a que nos unamos a la Unión Europea, nunca tenéis éxito. Con todos vuestros problemas, todas vuestras dificultades, aún así queremos ser parte de ello. Todo es relativo en este mundo. Lo que nunca olvidaré será cuando vi 20.000 jóvenes alumnos ucranianos en la Plaza de la Independencia. Con ese frío había 20 y tantos mil. Querían una Ucrania independiente y querían Europa. Y entonces no sabíamos que habría miles que morirían por desear vivir como europeos, vivir, en otras palabras, como una nación democrática libre. Nuestra elección es muy limitada. Y es importante, además, analizar cuál es el motivo por el cual tenemos esta guerra ahora con Rusia. No es el hecho de que echamos al presidente Yanukovych. Ni siquiera es el hecho de que nos acercamos muchísimo y hace algunos días, de hecho, firmamos un acuerdo con la Unión Europea. Es el hecho de que sin Ucrania el sentido de ser Putin, de Putin, desaparece. Cuando Putin fue reelegido por tercera vez como presidente, le preguntaron, ¿cuál es tu prerrogativa principal? Y él contestó, la política en el extranjero cercano. Así llaman a los países vecinos, el extranjero cercano, lo llaman así. Y apareció la teoría de Euroasia. Es importante entender que hace seis o siete años, Rusia, cuando intentaba hacer frente a este problema de autoestima, del que muy correctamente habló el ministro Piquet, adoptaron nuevas teorías geopolíticas, estrategias geopolíticas, que da algunos motivos para que entendamos mejor lo que está pasando ahora. En primer lugar, decían que Rusia, que los rusos son una nación dividida. O sea, que la nación está dividida, pero para unificarla, tienen la teoría del mundo ruso. Esta teoría dice que, donde quiera que vivan los rusos, en cualquier parte del globo terráqueo, son una parte legítima del mundo ruso. Y Rusia y el Kremlin, como la madre patria, tiene el derecho legítimo de defender sus derechos, cuando deciden que ahí exista necesidad de defenderlo. Y, evidentemente, Rusia intenta encontrar su papel en el mundo. Y llegaron a la conclusión de que, evidentemente, Rusia no es occidente. Ahora hay unos sentimientos anti-occidentales en Rusia. Y Rusia ha dejado de hablar de los mismos valores con Occidente, como lo habían hecho tantas veces en el pasado. Ahora, hablar del papel especial de Rusia o de la civilización rusa. O sea, evidentemente, Rusia no es parte de China, no es parte del mundo musulmán, árabe. Entonces, es que Rusia es una civilización especial. Y tiene un estatus religioso especial también. Porque la propaganda rusa está diciendo ahora que no hay demasiados cristianos en el resto del mundo. La moral está bajando. Tenemos homosexualidad que está dominando el mundo. Hay tantos vicios ahí fuera que no se puede decir que seamos verdaderos cristianos. Y, por lo tanto, los actos del señor Putin para implantar su teoría de la gran Rusia o Unión Euroasiática son imposibles sin que Ucrania esté ahí mismo, en el centro. No es solamente el hecho de que el cristianismo viene de Bielorrusia. Si tomamos los libros de texto rusa, la historia rusa, según ellos, empieza con Kiev, con Ucrania. Y de dónde viene el cristianismo, esta historia de 3.000 o 4.000 años está relacionada a Kiev porque Rusia solo tiene 900 años. Y cuando quitamos la historia de Ucrania, sin esa historia ucraniana habría muy poco que quedaría para la historia de Rusia. No, ningún cristianismo vino de Rusia. Las cosas básicas que fueron preparadas con tantísimo cuidado, por ejemplo, Catalina la Grande, el centro religioso que era Moscú, todo ello, todo ello de repente desaparece. Entonces, si vemos el hecho de que Ucrania es un estado independiente, básicamente esto socava toda la historia y toda la teoría de la gran Rusia. Por lo tanto, la invasión, la guerra de hoy en Ucrania, no es para llevarse parte del territorio. Rusia no necesita más territorio. Tampoco tiene que ver con los recursos para Rusia, la cuestión es que Ucrania es parte de Rusia, porque si no, no hay plan B. Es que no hay otra posibilidad. Con esta lógica podemos entender claramente que la guerra a la que nos enfrentamos hoy es un gran desafío para la seguridad europea y del mundo. Porque cuando hablamos de la seguridad mundial, quiero empezar, como suelen decir en los cuentos de hadas, era si una vez había seguridad global en este mundo. Pero para nosotros, y no solamente para nosotros, seguramente para los europeos y para los otros países del mundo, ha desaparecido esta seguridad global. Porque, ¿de qué estaba orgullosa Europa? De que después de la Segunda Guerra Mundial no se utilizaba la fuerza para resolver conflictos territoriales. Las fronteras después de la Segunda Guerra Mundial han permanecido intactas, prácticamente sin cambios. No tiene sentido debatir, bueno, si hablaba de leyes internacionales y garantías y todo esto. Francamente, lo que tenemos hoy es un enorme desafío. Cada vez que me preguntan qué viene a continuación, la respuesta no solamente está en las manos de Ucrania, está en todas las manos de todos, porque nos enfrentamos a enormes desafíos. Por una parte, hemos dedicado mucho tiempo tratando de analizar y entender qué se está cocinando en la cabeza de Putin. Pero también tenemos una realidad muy clara, y es que las leyes, las prácticas y la conducta internacional que durante muchos años nos dio como resultado una vida pacífica en Europa, eso ha llegado a su fin. Ha llegado a su fin no de una forma habitual, porque la forma en que la guerra ahora que estamos viendo en Ucrania es no convencional, es una guerra híbrida, la llaman. Porque formalmente no vemos tropas rusas, de la forma habitual, cruzando las fronteras y atacando a Ucrania como veíamos en la Segunda Guerra Mundial o como se hacía en Afganistán. Lo que vemos, como dice Putin, es personas verdes, muy amables, muy armadas, apareciendo en tu territorio y tomando un objetivo estratégico tras otro. Yo recuerdo la cuestión del tiempo, ¿dónde estamos ahora? Y para qué estamos luchando, porque es importante que ustedes entiendan por qué creemos que solo nos queda la alternativa de unirnos a la Unión Europea. No, yo fui viceprimer ministro responsable de integración en la Unión Europea, debo decir, firmé el primer plan de acción en el febrero del 2005 con la Unión Europea. Traten de imaginarse en nuestra situación. Nuestra elección es muy sencilla. Nos gustaría tener independencia. Cuando yo veo a estos tres señores como Lukashenko, Sarbayo y Putin tratando de demostrar que están creando algo más fuerte que la Unión Europea, no sé si llorar o reír. Porque Kazajstán y Bielorrusia no saben lo que es la justicia. Y en ese sistema jamás se ha regido un presidente. No hay justicia, no hay reelección, no hay derecho a la propiedad garantizado, no hay libertades, no hay nada. Yo trataba de hablar con el señor Midevia, cuando él era jefe de gabinete de Putin, que no somos tontos, que si nos quieren enseñar algo que sea atractivo, que nos lo digan. Enséñanos ese modelo. Cuéntanos que tú, Rusia, puedes ofrecernos algo que es mejor que la Unión Europea. Demuestra que nos puedes ofrecer algo mejor. A lo mejor podéis daros más motivación para desarrollarnos económicamente. Pero ¿alguien ha oído hablar sobre el modelo ruso del futuro? No, nos han dicho en términos muy sencillos, vosotros producís unos bienes que Occidente no va a comprarlos, pero nosotros sí os vamos a comprar esos bienes. Nos están diciendo que producimos una porquería que nadie nos quiere comprar y que ellos nos van a hacer el favor de comprarlo. Eso no es una motivación, pero eso es lo que nos dicen. Tratan de decir a otras naciones que les escuchan, solo nosotros vamos a comprar la basura que vosotros producís. No necesitáis reformas, no necesitáis nada, no os preocupéis. Firmáis el acuerdo con nosotros y ya os hacéis parte de nuestra unión aduanera. Pero esto lo hemos vivido toda la vida, donde la decisión se tomaba en otro país. El 80% de las acciones de la unión aduanera pertenece a Rusia. Así que desde la lógica elemental, ese modelo no tiene futuro, no es competitivo, es una situación que va a ninguna parte. Todos los hombres de negocios ucranianos, todos los alumnos ucranianos, no solamente ucranianos, estoy seguro que los mejores hombres de negocios en Kafastán o Bielorrusia y en el resto de la exunión soviética piensan igual que nosotros. La tragedia del señor Putin es que el espíritu de Bonaparte no es lo que él tiene. Él no tiene ideas concretas. No se puede simplemente restaurar el modelo antiguo para personas que tienen una mentalidad europeísta. Y vuelvo una vez más a mis sentimientos, porque yo he estado por la Revolución Naranja y yo traté de explicarle al señor Putin los motivos por los cuales los ucranianos salieron a la calle. Y este señor, que es un oficial de la KGB, eso jamás lo podrá entender. Cuando traté de contarle que la gente estaba protestando en Ucrania contra la tiranía, contra la total falta de libertades, no solamente de expresión, sino de todo tipo, donde las elecciones se habían falsificado y que por eso la gente salió a la calle, Putin me cortó y me dijo, vamos, vamos ya, somos serios. Sabemos cómo se están haciendo las cosas, sabemos qué han financiado, quién ha preparado esto. Así que desde el punto de vista del señor Putin, y por este motivo ahora está fallando muchísimo, porque los juicios que tiene son erróneos. Aquí dice el ministro que si haces unas estimaciones incorrectas, vas a tomar decisiones equivocadas. Para el señor Putin lo que ha pasado es, está orquestado efectivamente, según él, por Occidente. El occidente es lo que ha sacado a la gente a la calle. Y cuando estaba asesorando al presidente Yanukovych cómo hacer frente a esto durante la Revolución Naranja, y el señor Putin al respecto me dijo, si la Revolución Naranja... Él cree que la gente está ahí por el dinero, que está orquestado, y que simplemente tienes que matar a los más agresivos y los demás desaparecerán. Porque no entiende que la gente está dispuesta a morir por valores, por libertades, por la democracia. Para él es inaceptable, esto no lo entiende. Entonces, los acontecimientos de hoy en Ucrania son el resultado de su juicio erróneo. Pero, ¿dónde está pescando? Está pescando sobre la reacción del resto del mundo. Hace algunas semanas hubo un profesor ruso de historia que habló en nuestra universidad y nos dijo, Rusia nunca, en su historia, solo ha luchado dos veces en su historia contra el resto del mundo. Y cada vez que Rusia estaba luchando contra el resto del mundo, fue casi destruida. Milagrosamente pudo sobrevivir. Normalmente Rusia trataba de sobrecer alianzas a algunos países del mundo contra otros países del mundo. Pero esta vez es Rusia contra el resto del mundo, con un nuevo estilo propagandístico de lavado de cerebro que es muy efectivo. Por eso el 85% de los rusos ahora creen que Rusia debe de ir a la guerra en Ucrania, que Rusia debe de ir contra el resto del mundo. Podemos sobrevivir las sanciones, vamos a aguantar, el resto del mundo está a nuestra contra. Pero nosotros somos mejores, somos una civilización superior. El 85% cree esto porque les han lavado el cerebro. En Ucrania, y hasta parte de mi familia, porque mi mujer, bueno, es de Domías, que tengo muchos amigos ahí, algunas personas parecen que necesitan terapia social, profesional. Porque la primera cosa que hacen los rusos en Ucrania cuando atacaron Crimea es desconectar la radio y televisión ucraniana y bombardear con sus medios de comunicación. Sus medios de comunicación están actuando como actuaba la propaganda nazi, con Goebbels. Goebbels es un bebé comparado con la propaganda que se utiliza ahora en Rusia. Cambia la percepción de las personas y cuando demuestras a la gente que están equivocados, se vuelven aún más agresivos. Pero el resultado en Ucrania es, a lo mejor, el 15% de la población, el 15% está dispuesta a llamar a Ucrania una federación y unirse a Rusia. Tenemos 25 regiones. Donetsk, la región de Donetsk y la mitad de Lugansk, o sea, 1,5 de las 25 regiones. No es el resultado con el que soñaba Putin, pero no se va a quedar ahí. Ahí no lo va a dejar, va a seguir. Putin respondía a posturas unánimes de Estados Unidos y Europa. Y lo que decía Carl es algo que me preocupa muchísimo, porque entiendo claramente que podemos vivir en un mundo pacífico normal si estamos unidos. Porque si hay grietas entre la Unión Atlántica y la antigua Europa, la nueva Europa, si hay fracturas, nunca podremos enfrentarnos a obtener un periodo libre de guerras como tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial. Porque Putin está viendo qué reacciones va a haber. Lo que me preocupa a mí ahora es que Europa está mandando unas señales muy claras. Por ejemplo, si Rusia evita que haya elecciones presidenciales en Ucrania, estaba muy claro lo que iba a pasar. Y si Rusia introducía tropas para evitar las elecciones, se dijo claramente que iba a haber sanciones. Sanciones muy duras para la sociedad rusa. Y este es un factor que controla hasta cierto punto a Putin. Pero la siguiente fase es después de tener un nuevo presidente y el nuevo presidente anunció un pan de plaza. Entonces, la escalación, la escalada. Y entonces yo ahora me pregunto cómo valorar esto. Por ejemplo, os decía algunos que desde principios de esta semana en una región en Lugansk hemos tenido 21 tanques rusos y 140 vehículos armados que estaban entrando. ¿Es escalada o desescalada? Es solo una región. Tenemos aviones y helicópteros violando nuestro espacio aéreo. ¿Es desescalada o escalada? ¿Cómo lo veo yo? Pues mucho depende de la postura de la Unión Europea, una postura unida. Porque mi presidente habla con la canciller Merkel todos los días y con el presidente Hollande. Y ellos se comunican más de lo que yo me comunico con mi propia mujer. Y han llegado a ciertos acuerdos. Pero yo conozco muy bien la mentalidad de Putin y su psicología. Él sabe que hay otros problemas como el tema de Irán o Siria. Entonces, si no hay una postura común fuerte, es como un cáncer. Y esas células cancerígenas se van a expandir. Y desde el punto de vista del señor Putin, ninguna parte de Ucrania es suficiente. Y Ucrania no es suficiente todavía para ellos tampoco. Porque lo que ha anunciado él es como un desafío para el mundo que él cree que es un mundo hostil para él. Su maquinaria de propaganda ha convencido a los rusos de que Rusia no tiene amigos en el mundo, que todo el mundo está en contra de los intereses de Rusia, trata de humillar a Rusia. Y para nuestra visión del futuro, cuando tratamos de apaciguar las cosas, no funciona. Y tenemos que darnos cuenta de esa mentalidad. Tenemos que darnos cuenta de que no es hacer frente a algunas fobias del señor Putin. Es el hecho de que si el señor Putin cree que puede dar un paso más, siempre lo va a hacer. Siempre va a dar ese paso. La única forma de responder es de forma económica, con medidas económicas. No creemos que vamos a tener una guerra con un líder psicológicamente desequilibrado. Pero económicamente podemos responder. Pero si hablabas de sanciones económicas, Yo he participado en tres o cinco reuniones con ministros de exteriores en funciones de la Unión Europea, hablando de sanciones. Y cuando Europa duda, duda, no sabe cómo establecer esas sanciones, pues entonces no vamos a enfrentarnos bien a este desafío. Espero que los europeos tengan mucha más confianza. Y quiero que los europeos sepan que ustedes inspiran a millones de personas por la forma en que resuelven sus problemas, por la forma en que establecen sus normas, por la forma en que Europa fomenta la democracia, los intereses nacionales, la cultura, lo que sea. No hay un solo tema en el que no sean admirados. Entonces, creo que puedo volver a casa y decirle a los ucranianos que la única forma en que podemos sobrevivir sería adaptándonos e introduciendo reformas europeas y convirtiéndonos en una democracia parecida a las europeas. No estoy hablando de miembro de la Unión Europea, pero ser compatible con la Unión Europea es la única forma de que Ucrania pueda sobrevivir y tener éxito. Les deseo que nunca, nunca pierdan la fe en lo que están haciendo.